En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arrullo de estrellas Te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Entre tus alas dormí, y en tu mirada compasiva crecí Siempre confiaste en todo lo que sabía Y me cuidaste y me guiaste hasta ti Ah, te abrigo desde el agua Y con el corazón abierto Ah, eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Ah, te abrigo desde el agua Y con el corazón abierto Ah, eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Ah, te abrigo desde el agua María llena de desgracia Ah, te abrigo desde el agua 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 Gracias por ver el video.